La Bolsa Mexicana de Valores finalizó la sesión con una pérdida de 1.57%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 42.852 unidades en ventanillas bancarias. El dólar se compró en 19.02 pesos y se vendió en 19.85. Entre tanto, el euro se cotizó en 21.51 pesos a la compra y en 21.80 pesos a la venta. ¡Gracias por ver el video!